Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sesión introductoria del diplomado en estudios sobre África. Como pueden ver, ustedes no tienen acceso a sus micrófonos, entonces al final les solicitaría que si llegan a tener preguntas, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ya sea sobre las inscripciones o sobre los contenidos del diplomado. Al final las escriban en el chat, por favor. Entonces, ya sin más triángulos, les doy la palabra a la doctora Girón, que no es coordinadora del programa. Sí, pues buenas tardes, nos da mucho gusto que estén ustedes aquí como futuros alumnos del diplomado en estudios sobre África. Están con nosotros el doctor Marco Reyes, el doctor José Luis Gásquez, la doctora Paulina Berumen, la doctora Mónica Velasco, la doctora Rosa María Villarello y el doctor Javier Sacristán. Están con nosotros, cada uno de ellos va a presentar los correspondientes módulos. Ellos son organizadores de ese módulo y entonces, sin más preámbulo, le voy a dar en primer lugar a Marco Reyes. Él es egresado del doctorado en estudios sobre Asia y África y tiene un amplio reconocimiento en la comunidad académica, sobre todo en estudios de África y maneja principalmente, su especialidad es el pensamiento de colonial y epistemologías fronterizas por la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Entonces, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y también está asignado al Centro de Relaciones Internacionales y también está en la Universidad de la Ciudad de México. Marco, te doy la palabra para que presentes tu módulo, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, antes que nada, un placer saludar a todos los colegas y también saludar a nuestros futuros estudiantes, nuestros futuros compañeros en lo que será el diplomado en un futuro ya prácticamente la próxima semana. Yo básicamente quisiera describir de manera muy, muy a grosso modo los contenidos del módulo 1, que es el que tenemos junto con la maestra Adriana Franco, encomendado para coordinar. Y dentro del módulo 1, siempre digo yo, sin menoscabar el esfuerzo también de todos los demás compañeros del seminario, del diplomado en específico, es uno de los módulos más fascinantes y es uno de los módulos también más exigentes porque básicamente hace un recorrido, vuelo de dron, desde la conformación del continente africano, es decir, el primer módulo del, perdón, la primera sesión del primer módulo, cubre básicamente lo que es la conformación geológica del continente africano, a fin de estudiar principalmente las riquezas minerales, cómo es que el continente africano, dicen algunos, se ha convertido en una especie de desgracia mineral, lo tiene todo, prácticamente todos los minerales, y a qué obedece ello. También tiene una franja desértica muy espectacular, tiene fuentes de agua muy, muy espectaculares, que seguramente en un futuro se convertirán, por lo menos en uno de los ingredientes, de diversos casos de estudio, por no decir de conflictos, si no es que ya lo son. En ese sentido, uno de los primeros rubros que abordamos es la conformación geológica del continente, desde millones y millones de años atrás. También una cuestión ineludible, y es que la humanidad, hasta donde hoy sabemos, provenimos del continente africano, usted ha invisibilizado esa situación, se ha invisibilizado de tal manera el aporte a la historia universal del continente africano, que a veces obviamos o olvidamos que todos, hasta el día de hoy, sabemos que provenimos del continente africano, que tenemos un gen directamente relacionado con el continente africano. De ahí pasamos también a una pequeña explicación de lo que básicamente fue el viejo Egipto antiguo, con lo que podríamos denominar las ideas afrocéntricas sobre la conformación de Egipto, que también durante mucho tiempo fue negado y se criticó Egipto y se pensó que era tan espectacular que no podía ser reconstruido, no podía haber sido construido por personas de origen africano, siendo bárbaros, entre comillas, siendo incivilizados, siendo pueblos atrasados. Ahí tratamos de desmitificar un poco ello. También el profesor, el maestro Javier Sacristán, nos acompaña en lo que es uno de los reinos más espectaculares del continente africano, formado por allá del año, no sé, por decir algo, año 100 de nuestra época, el viejo reino de Aksum, con todo el aporte cristiano y con todo el aporte africano que eso contiene. Y de ahí pasamos a algo que ya básicamente denominamos cartografía china, digamos la visión de China sobre el continente africano. Los mapas chinos sobre el continente africano no son algo nuevo, sino son literalmente algo de muchos, muchos siglos atrás. Y destapamos también el tema de la ruta de la seda, tratando de conectar África con el extremo asiático, desmitificando ese estereotipo de que África está aislado, está cuajado, congelado en el tiempo. Por ahí también nos acompañará la doctora India Sánchez, del TEC de Monterrey, quien viene a hablarnos de la expansión del Islam, a fin básicamente de encontrar el origen de uno de los ingredientes culturales, socioculturales más espectaculares del continente africano, y que es por supuesto el Islam, en sus muy diversas variedades, sus muy diversos componentes. Y de ahí también nos detenemos un poco con un par de clases, con la maestra Adriana Franco, para revisar lo que es el viejo reino de Malí, y lo que vendría a ser la historia oral del continente africano. África, dicen algunos, no tiene historia, y ciertamente no tiene historia escrita, pero eso no significa nada de inferioridad con respecto a la historiografía escrita, porque la historiografía oral tiene también sus componentes y sus complejidades, de modo que por ahí vamos a abordar eso. El mito de origen, entre comillas, de Sundiata Keita, una de las grandes oralituras o textos orales escritos sobre la historia de lo que es el viejo imperio de Malí, o lo que hoy es África Occidental. Y también por allá más adelante nos acompañará el doctor Jan Bosco Kakosi, congolés, que está también por allá en el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex, para hablar un poco de algo que se ha usado y abusado en los últimos días, y es la filosofía Ubuntu en el continente africano. ¿Quién más? Si no es que una persona de origen africano, que conoce las lenguas, conoce la historia, es parte del continente, para que nos venga a hablar de este elemento cosmogónico, podríamos decir, llamado filosofía Ubuntu. Y después viene un gran colega, que es José Cabán, de la Universidad de Puerto Rico, hablarnos un grosso modo también de religiones africanas, así subrayado en plural. Es muy difícil abarcar todo ello, pero José Cabán hace un enorme esfuerzo para tratar de dar dos, tres pinceladas de cómo está conformado religiosamente el continente africano. José Cabán es un experto en santería caribeña, podríamos decirlo, y trata de conectar las dos cosas. Hizo un trabajo de campo muy espectacular en Benin, así que creo que estarán en buenas manos. Y ya básicamente la última sesión, también yo la imparto con una cuestión que es la invención de África, tratando de conectar ya con 1950, 1960, que es donde arranca el segundo módulo, ya con los procesos de independencia o descolonización. Y también ahí no queríamos obviar la presencia de lo que hoy llamamos feminismos negros africanos, con una colega también de la Universidad de Brasil, y que es Natalia Cabanillas, de la Unilab en Brasil, que viene a hablarnos también dos, tres pinceladas, ya tratando de conectar con lo que es la primera mitad del siglo XX, con dinámicas que ya le tocarán a los siguientes coordinadores del módulo 2. Y por ahí ese sería el último tema del módulo que a mí me toca orgullosamente coordinar, y es el módulo 1. Tiene, insisto, Natalia Cabanillas, hablarnos de feminismos negros africanos, tratando de tender puentes, siempre digo yo, principalmente con el módulo 2 y con los que sobrevienen. El módulo 2 está a cargo del doctor José Luis Gásquez, así que ellos literalmente se encargarán de darle continuidad a África hacia mediados del siglo XX, y creo que grosso modo serían los contenidos, para no robar mucho tiempo a los demás colegas que tienen que describir sus bloques. Así que muchas gracias, creo que es sumamente interesante este y los otros, que seguramente ya ahorita escucharán ustedes cuáles son los ingredientes que se planean en cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, doctor Reyes, el módulo es apasionante. Si no hubiéramos tenido COVID, hubiera sido muy difícil tener a participantes de otros lugares, como de Brasil y de Puerto Rico. A mí me parece que es una invitación a que muchas personas participen en este diplomado, y bueno, agradezco todo el trabajo que han estado haciendo, no solamente tú, sino todos los coordinadores que van a estar platicando, y le doy la palabra a José Luis Gásquez. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Science Po de París. Y bueno, es muy amplio su currículum. Entonces, José Luis, por favor, doctor Gásquez. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos, a todos mis colegas, coordinadores de módulo. Un honor para mí estar nuevamente con ustedes en esta ya tercera edición del Diplomado de Estudios sobre África. Como bien señaló Marco, en la presentación del módulo 1, pues ellos tratan de abarcar un marco temporal muy amplio, ¿no? Y contrariamente a ello, nosotros en el módulo 2, pues abarcamos un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? La década o los últimos 15 años del régimen colonial europeo, británico y francés, en África, ¿sí? Porque los procesos de descolonización de África lusófona fueron posteriores, pero, pues sí, entonces conectamos, ¿no?, con el proceso de descolonización, ¿no?, de África sursariana, sobre todo. Y, pues, para esta edición me complace mencionarles que se ha ampliado, sí, el número de ponentes para el módulo y iniciamos con la sesión de procesos de descolonización justo e independencia, la última, el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y hasta la década de los 60, ¿no? Después, la siguiente sesión, esta sesión está a cargo del maestro Sergio Padilla, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él también está realizando una tesis doctoral sobre el proceso de colonización en Gana. Él llevó a cabo una estancia de investigación en la ciudad de Kumasi, en Gana. Posteriormente, la segunda sesión corre a cargo mío, ¿sí? Y estas son las características del Estado poscolonial africano, ¿no? La manera en que, pues, se ha acoplado a sociedades y sistemas políticos previos, ¿sí? Y cómo, pues, esta presencia de las instituciones políticas occidentales, junto con la economía capitalista, pues, ha transformado radicalmente a las sociedades africanas. Posteriormente, la tercera sesión de Globalización, Democracia y Desarrollo en África corre a cargo del maestro Boscon Bambau. Él es doctorando en Seguridad Internacional por la Universidad de Anahuac del Norte. Él es también de República Democrática del Congo. Y, pues, también nos va a ofrecer perspectivas interesantes sobre lo que son las culturas locales y su implicación en los procesos de democratización, ¿no? Sobre todo, centrándonos en su país, que es el Congo. Posteriormente, tenemos una nueva invitada al diplomado. Se trata de la doctora Emily Riley. Ella es investigadora del Centro de Estudios de África y Asia del Colmex. Y también cuenta con una amplia experiencia de trabajo de campo en África. Ella, me parece, que pasó cerca de 10 años haciendo estancias intermitentes en Senegal. Y, pues, también me complace anunciar que su sesión va a estar enfocada también a la influencia política que han ejercido las mujeres en la construcción de los estados poscoloniales africanos, nuevamente centrándonos en el caso de Senegal y las mujeres parlamentarias, ¿no? Finalmente, el módulo cierra con la sesión de etnicidad y política en África sursariana a cargo del doctor Rubén Peña, quien coordina el módulo conmigo. Él también cuenta con una estancia de investigación en Etiopía, por lo que, pues, como pueden ver, es un módulo en el que la mayor parte de los ponentes han tenido un contacto directo con África, si no es que han nacido en un país africano, ¿no? Entonces, pues, es uno de los bonus también de este diplomado que trata de incorporar en la medida de lo posible pues un buen número de profesores africanos, ¿no? Para, pues, obtener perspectivas más apegadas a las dinámicas del continente. Yo no agregaría más por mi parte y, pues, cedo la palabra nuevamente a la doctora Girón y los esperamos con mucho gusto para esta nueva edición del diplomado. Gracias. Muchas gracias, doctor Gásquez. Y, bueno, quiero presentar a la doctora Paulina Berumen. Ella es doctorada en ciencias políticas por el Instituto de Altos Estudios Políticos de Burdeos, Francia y es maestra en estudios de Asia y África y también su, bueno, esta es su especialidad África y cuenta también con un diplomado en políticas públicas para el desarrollo rural. por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Cámara de Diputados. Pues, doctora Berumen, le damos la palabra. Muy buenas tardes a todas las personas que esta tarde han atendido esta convocatoria del PUEA, el cual me parece antes que cualquier cosa muy relevante mencionar el esfuerzo que ha venido haciendo en los últimos años. creo que tener este espacio no solamente para el ámbito académico y reunión de las personas que de alguna manera nos interesamos y que hacemos un esfuerzo también por tratar de acercarnos a las realidades, a las diversidades y a los retos, pero también a los grandes logros del continente africano, particularmente después de sus independencias, sin menoscabar toda la trayectoria histórica que este tiene, pero bueno, por lo que a mí me toca presentar, por eso hablo de las partes de las post-independiente, el periodo post-independiente, así que bueno, me parece que este esfuerzo siempre lo trato de poner en evidencia pues que es una necesidad que la academia se presente con otros públicos y que también nos enriquezcamos con sus aportes, sus preguntas, sus comentarios y como bien han venido describiendo los dos coordinadores anteriores de los módulos, bueno, tenemos una gama muy importante, una comunidad que bueno, va creciendo, pero sobre todo que se va visibilizando, no es que no existiera, sino que simplemente este espacio del PUEA permite justamente irnos uniendo y viendo cómo podemos ir tejiendo, cómo podemos ir visibilizando al continente africano de este lado del mundo y ahora con este medio, seguramente más allá de estas fronteras con las que solíamos participar solamente desde las aulas tal vez de la UNAM, ¿no? Bueno, seré muy breve, no voy a caer, no voy a desglosar como sesión por sesión, simplemente les quiero decir que este módulo, el número 3, denominado Geoconomía, Integración y Cooperación en el siglo XXI, es un trabajo coordinado de manera colaborativa con la profesora investigadora Mirna Rodríguez, con quien he venido trabajando también en los diplomados precedentes y ella está en la Universidad Benemérita, en la Benemérita, perdón, Universidad Autónoma de Puebla, no sé si está conectada ahora, pero quiero decirles que lo que voy a presentar es un esfuerzo conjunto y quiero reconocer eso también y quiero ponerlo en evidencia. De manera sucinta, quiero comentarles que en este módulo hemos tenido como, hemos querido osar un poquito esta vez, habíamos venido trabajando un poco sobre la historia del trabajo de integración, de los esfuerzos de integración, digamos los retos, pero también las dificultades que ha encontrado el continente africano en esta vocación de integración económica subregional y continental, pero esta vez hemos querido como también voltear la mirada un poco a cómo África tiene, qué mirada tiene África sobre esta misma dinámica de cooperación e integración regional más allá de las fronteras del continente africano y particularmente mirando hacia América Latina. Así que esta vez hemos propuesto la, como tener, ir tratando de desglosar cómo nos hemos estado, digamos, uniendo, qué estrategias hemos encontrado de manera colaborativa en materia de cooperación, particularmente en materia económica y de inversión de África hacia, en los países de América Latina y de, en los países de América Latina hacia el continente africano. Desde luego la profesora Mirna Rodríguez tiene una intervención muy importante que hará una introducción justamente para ponernos como este marco, ¿no?, de cómo podemos empezar a mirar que empezaron estas relaciones, cuáles han sido un poco sus dinámicas y hasta, digamos, cuál ha sido su complejidad de entendernos o su facilidad dado que nosotros tenemos una mirada desde la, digamos, de esta cooperación sur-sur, ¿no?, eso es algo en lo que hemos fijado también nuestro interés. Queremos compartir también que hemos estado trabajando y queremos agradecer, no sé si ahora nos escuchen, pero lo menciono, a las embajadas de Sudáfrica y de Argelia, quienes han, hemos pedido que tengan una importante colaboración en estos, en este módulo para acercarnos su visión desde justamente como desde los gobiernos están viendo a México como una, como un aliado, como una estrategia, como una plataforma, es decir, cómo están viendo económicamente ciertos países africanos y su visión desde África hacia un país como México y otros en América Latina, e igualmente a Argelia con quien compartimos tratados de cooperación muy importantes sobre todo en materia técnica que uno podría no tener tal vez muy en el, a primera mano, pero hay interesantes convenios en materia de agricultura, en materia de educación, de innovación, de hidrocarburos, particularmente de gas natural, así que me parece que ese tipo de visión sobre algo tan tangible y práctico es lo que queremos un poco que se nos desvele en este módulo. Como ya lo dije, hay una propuesta de estas relaciones sur-sur y tanto para la economía, para la gobernanza, para el empoderamiento de las sociedades y sobre todo yo creo que habrá alguna reflexión, va a surgir porque sería, no podría yo pensar que fuese de otra forma, de pensar que la cooperación tras este evento mundial de pandemia seguramente tendrá que cambiar un poco también la manera en que pensamos y repensamos la manera en que nos vemos este continente con este subcontinente África y América Latina y repensar si tenemos, estamos pensando alguna otra forma de ver nuestras economías, de ver nuestras comunidades, de ver nuestro desarrollo local, de pensar que tal vez ahora la gobernanza tiene que pasar por otros parámetros que son importantes que pasen por las elecciones pero a lo mejor la cuestión de las estrategias económicas, de cooperación, de innovación, de tecnología y de la nueva gobernanza seguramente es algo sobre lo que darán nuestras reflexiones. Eso es lo que yo auguro un poco. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Berumen. Bueno, suena fascinante sobre todo esta inclusión de las embajadas de Argelia y de Sudáfrica entonces por lo tanto es África del Norte y África Subsahariana y como han estado y esta y el papel que está jugando en el marco de la geoeconomía y de estas nuevas grandes transformaciones. Entonces pues suena bastante interesante. Le doy la palabra a Mónica Velasco. Mónica Velasco es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene la maestría y el doctorado por el Programa de Postgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y también tiene un postdoc y ella ha trabajado en dos proyectos. Uno de ellos que me parece que es sumamente importante y quien lo encabezó fue el doctor Juan Manuel de la Serna que es africanos y afrodescendientes en México y el Caribe y el otro proyecto que es sobre Afroamérica La Tercera Raíz. Bien, pues le damos la palabra a Mónica Velasco. Mónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Pues agradezco mucho a todos los presentes, a los alumnos y por supuesto a los profesores. Agradezco también al COEA porque a pesar de estos tiempos covideños, pues aún seguimos manteniéndonos firmes en la academia y produciendo conocimiento. Yo creo que eso es muy importante para la vida universitaria, especialmente en estos temas relativos a África. Bueno, efectivamente yo voy a coordinar junto con el doctor Juan Manuel de la Serna el módulo 4 que se titula Diaspora y Movilidad Transnacional. Vamos a dividirlo en cuatro sesiones. La primera de ellas que va a estar a cargo del doctor Tomás Milton Muñoz y bueno, justamente lo que queremos con esta primera sesión es una introducción a los conceptos y categorías esenciales para comprender la migración internacional y de ahí partir para un análisis ya en lo particular sobre la migración africana en donde bueno se analizarán rutas y también las estadísticas sobre la migración africana especialmente dirigida hacia la Unión Europea y los Estados Unidos. También en esta sesión se va a abordar y analizar la cuestión de la incorporación a los sectores laborales desde los trabajadores poco calificados hasta la fuga de cerebros que es muy importante también como hacer estas diferencias. No solamente estamos pensando en que hay una migración africana poco calificada por el contrario hay una que es altamente calificada y que también en ese sentido pues ha impactado de manera muy importante en las estructuras de los países africanos. En una segunda en un segundo módulo contaremos con la intervención del maestro Damaso Morales quien bueno dada su trayectoria en la investigación sobre los sistemas políticos de los Estados Unidos y de los diferentes procesos que ha atravesado la Unión Europea pues lo hemos invitado para que él pues diserte con nosotros respecto a las políticas públicas y a los proyectos que se han diseñado tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea en la recepción de los migrantes africanos. En una tercera sesión nos acompañará el doctor Asamio Barri quien bueno es una sesión muy interesante sin menospreciar las anteriores pero esta digamos es muy intensa en la medida en que nos permite conocer el impacto tanto político económico social de estas migraciones tanto en los países receptores pero también de los países expulsores cuáles son los mayores expulsores hacia donde se dirigen cuáles son los proyectos que se están realizando con esas remesas que llegan enviadas de los africanos desde los Estados Unidos o de la Unión Europea hacia sus países de origen y como digamos gracias a una economía social muy avanzada se ha podido apoyar a una gran cantidad de comunidades para beneficio de las familias que se encuentran todavía en África la última sesión la vamos a dividir en dos la primera que va a estar a cargo tanto del doctor Juan Manuel de la Serna como yo y en ella bueno vamos a tratar la cuestión de los afrodescendientes en las Américas claro desde la trata trasatlántica hasta la lucha por la incorporación como ciudadanos plenos vamos a revisar de mañana un poco más detallada tres casos importantes que serían Estados Unidos México y el Brasil la segunda sesión bueno es una innovación digamos para nuestro módulo porque hemos invitado al doctor Javier Urbano un profesor de la Universidad Iberoamericana quien compartirá con nosotros una investigación que está realizando en este momento sobre el impacto de la migración africana a América actual y muy particularmente lo que está ocurriendo con los africanos en México es decir todo este impacto que ha tenido esta migración africana las políticas públicas si es que se han implementado los proyectos que se han colocado en este momento por la sociedad civil mexicana para recibir a estos africanos que están llegando a nuestro país entonces bueno básicamente este va a ser nuestro módulo en el que esperamos bueno que sean muy muy no solamente entretenido sino que realmente pues podamos generar una gran cantidad de conocimientos y reflexiones respecto a esta diáspora muy intensa que ha tenido África no solamente hoy sino bueno desde hace muchos siglos muchas gracias muchas gracias doctora Velasco pues suena apasionante porque definitivamente si están estudiando las migraciones de África y no solamente de los africanos que aparentemente pues no están no son trabajadores calificados sino también la fuga de cerebros pues también es muy parecida a la migración que tenemos desde hace más de casi yo diría 30 años de la migración mexicana donde ya no son los campesinos o los trabajadores rurales sino que también hay una fuga de cerebros muy importante y esto efectivamente afecta muchísimo a los países expulsores de esta de estos trabajadores diríamos super calificados y bueno me parece que el tema de la migración africana de esto es interesantísimo como de repente tenemos africanos y que están entrando a México para poder llegar a Estados Unidos y bueno pues a final de cuentas la migración lo que representa es la falta de oportunidades y la carencia de políticas públicas para detener esa fuga de cerebros y esa fuga de fuerza de trabajo calificada y no calificada muchísimas gracias doctora Velasco pues le doy la palabra al maestro Javier Sacristán él es licenciado en historia por la facultad de filosofía y letras él hizo una tesis que se llama las armas en el poder violencia y nacionalismo en Uganda y tiene una maestría la maestría en estudios de Asia y África principalmente con la especialidad de África él hizo su tesis es las huellas de la rebelión una revisión historiográfica de la rebelión Mauma y desde 2015 y 2017 ha estado aquí con nosotros él además él habla Swahili lo cual es es muy interesante no sé si Javier no sé dónde cómo nos vas a dar la explicación en Swahili o en español o en español muy bien adelante maestro Sacristán muchas gracias doctora nada más hacer la aclaración que falta el módulo 5 yo les voy a presentar el módulo 6 este módulo perdón no se preocupe este módulo es el módulo de cultura sociedad y nuevas tecnologías que lo empezamos en febrero del próximo año con la maestra Marisol Rocha quien va a hacer un abordaje del teatro en el este de África siendo de vital importancia justamente como una forma de rescatar las lenguas africanas y también como una forma de expresión política después de las independencias de las colonias africanas en la región se vuelve muy importante el teatro como una forma de expresarse ante los nuevos gobiernos gobiernos que seguían teniendo una fuerte relación con las antiguas metrópolis y gobiernos que establecieron la represión como una forma clave de legitimarse el teatro traía esta posibilidad de expresarse a los grupos de oposición después de de esto del teatro en el este de África el maestro Hiram Rubalcaba hará una una comparación entre Amos Tutuola y Rulfo justamente en el concepto del inframundo Amos Tutuola tiene un pequeño cuento sobre sobre un hombre que pierde a a su sirviente que le cosechaba la la cerveza la cerveza de palma y lo va a buscar al inframundo va a buscar al inframundo a este sirviente que le cosechaba la cerveza de palma entonces justamente el maestro Rubalcaba nos va a hacer una comparación de cómo entiende el inframundo Rulfo y cómo entiende el inframundo Tutuola y veremos que hay muchas similitudes en este concepto en la literatura africana y en la literatura mexicana luego el la siguiente sesión se la vamos a dedicar totalmente al cine africano esta va a estar a cargo de Eva Muñiri Eva Muñiri es una directora de origen keniano que actualmente vive en México acaba de estrenar un documental justamente sobre la identidad de los gikuyus etnia a la que ella pertenece y cómo esta etnia también se vio afectada por la rebelión Mau Mau en los 60's en Kenia entonces vamos a tratar de que ella nos exponga su documental y después justamente comentarlo con ella cómo ha sido también para una directora africana abordar estas nuevas tecnologías para hacer cine y cómo ha sido también para ella desarrollar el cine en otro país cuáles han sido sus experiencias y cómo ve ella la evolución del cine africano hasta nuestros días después la doctora Naira Nayak que es con quien coordino este este módulo hablará de las identidades en transformación en en la literatura africana más que nada y bueno cómo estas identidades se pueden ir encontrando en distintas novelas novelas ya sea de feministas como Chimamán Nangosi o como Tsitsi Diklaremba justamente cómo este cómo estas nuevas expresiones de la identidad africana se van a ver reflejadas en la literatura después el doctor Mutoña nos va a hablar de la identidad en los proverbios y la música tradicional este el doctor Mutoña va a abordar este tema a partir de la lectura de una novela que se llama Todo se desmorona Things fall apart bueno esta novela obviamente se las facilitaremos nosotros y a partir de ahí el doctor Mutoña va a hablar de la importancia de los proverbios en la forma de relacionarse socialmente y cómo en esta novela se rescatan y son de vital importancia también para entender la novela por último de la Universidad de Valencia vamos a invitar a Vanessa Anaya quien nos va a hablar del festival Chale Wote en Acra en Sudáfrica este bueno Chale Wote en gas significa vamos amigo es un festival de artes urbanas en Sudáfrica que ya lleva más de 15 años y que reivindica el espacio público como una como una posibilidad de expresarse esto cómo va a rescatar también a lo que nosotros podríamos llamarle juventudes en riesgo y cómo les va a abrir posibilidades de expresarse y de relacionarse entre entre ellos y bueno todo lo que implica la organización del Chale Wote y todo lo que ha llevado justamente a resaltar la importancia de Acra y por último yo les hablaré un poco de las tradiciones de las máscaras africanas cómo se relacionan con la religión en ciertas regiones y cómo se relacionan también con las tradiciones y con las formas de identidad de varias etnias africanas entonces este sería el módulo 6 a grandes rasgos esperamos que que muchos de ustedes puedan unirse al diplomado para también tomar este último módulo muchas gracias este maestro sacristán y perdón una disculpa porque si después antes que el doctor del maestro sacristán estaba la doctora Rosa María Villarello ella coordina el módulo 5 pero si quisiera decir algo de de Rosa María este diplomado es gracias a Rosa María quien quien desde hace cuatro creo que hace cuatro años más o menos haciendo un poquito de historia inició de alguna manera primero haciendo un ciclo de conferencias sobre África después coordinó un curso y desde entonces fue creando los lazos y las líneas de cruce para poder crear este diplomado de estudio sobre África y además es una especialista conoce ha representado a México en diferentes eventos internacionales en África y bien pues Rosa María una disculpa y te paso el micrófono muchas gracias Alicia quiero decirte que los últimos seremos los primeros ¿verdad? el gran amor que le tenemos a África y creo que es compartido por mis otros colegas coordinadores ahora de este diplomado con José Luis Gásquez con Javier San Cristán y gracias también pues al impulso del propio programa que tú presides y del equipo de trabajo así es que muchas gracias y el módulo tiene una serie de temas que en apariencia están desarticulados pero en realidad es una vinculación muy grande entre todos ellos tratamos el aspecto geopolítico todo lo que es la cooperación intrarregional un tema que se nos hace muy importante también que es trabajo mujeres y niñez específicamente el tema de derechos humanos y un tema que introdujimos en el segundo diplomado otra vez no introdujimos en el segundo diplomado tres médicos y dos de ellos unos son infectólogos y epidemiólogos así como una cirujana general cirujana gastro y entonces ustedes saben que el tema de las pandemias de las epidemias es muy importante tratarlo en áfrica entonces ahora insisto adquiere especial relevancia debido a la situación misma que estamos atravesando si ustedes han seguido seguramente todos cómo está el índice global de contagios y de fallecimientos nosotros actualmente vemos que áfrica está en el cuarto lugar de 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 esta enfermedad pero parece ser como se daban y se han ido dando las cosas que puede ser el siguiente el siguiente continente después de América y después en particular América Latina y posiblemente en algún momento si esto es posible incorporaremos algún especialista adicional a los que ya con los que ya contamos porque actualmente ustedes se imaginarán que dos de nuestros participantes de los dos médicos de los que les hablaba hace un momento pues ahora están de tiempo completo metidos en el estudio y en la investigación de lo que es la pandemia y que son las pandemias entonces si es así pues ya veré también con el PUA si podemos hacer algún ajuste y si no pues tenemos gente de primerísima entre ellos la doctora Dalila Ramos ella es jefe de epidemiología y el doctor Avis así como la doctora Mircea González que trata también todos los problemas de cirugías y de toda una serie de cuestiones muy importantes sobre todo en un continente que se ha visto tan cargado de tantos conflictos tantas guerras de tanta violencia y en donde el tema precisamente de salud pues insisto adquiere una importancia mayor que la que actualmente tenemos entonces no quisiera yo extenderme más debido a estos cortes que ahora se están produciendo pero pues nuevamente darles la más cordial bienvenida a todos los alumnos y bueno pues seguiremos aquí en comunicación vía este medio si el próximo miércoles iniciamos en términos generales ya el diplomado y bueno pues seguramente estaremos aquí comunicándonos con ustedes cualquier duda cualquier pregunta pues estamos a sus órdenes muchas gracias a todos pues muchísimas gracias doctora Villarelo pues es bastante apasionante sobre todo porque van a incluir toda la problemática de la salud y las epidemias y pandemias que han tenido estos países del África y sobre todo pues cobra una gran vigencia estar trabajando esto como también en algún momento la experimentación o los experimentos que están haciendo en estos países para ver la vacuna para el COVID bien pues yo le daría la palabra a Javier no sé si hay algunas preguntas del público si hay una pregunta que se respite sobre el mecanismo de evaluación justamente el mecanismo de evaluación es un ensayo al finalizar el diplomado el diplomado también olvidamos mencionar tiene dos sesiones de una mesa taller coordinada por la doctora Mónica Meireles donde se les va a explicar la realización del ensayo y cuáles son las cosas que se evaluarán en el ensayo entonces al finalizar el diplomado ustedes entregan un ensayo que se que está que tiene una extensión de entre cuatro mil quinientas y seis mil palabras si no me equivoco y bueno este ensayo es evaluado por los coordinadores de los módulos y también por la coordinadora de la mesa taller para finalizando se les se les dice si aprobaron o no aprobaron y se les se les enviará su diploma de forma digital la asistencia ahora que estamos en línea la iré tomando yo justamente conforme se vayan conectando este sin mencionarles que a los 20 minutos de haber iniciado se va a bloquear la se si se va a bloquear la sesión entonces me tendrían que pedir por teléfono todos ustedes ya tienen mi teléfono el acceso a la sesión y el ensayo como les dije es por todo el diplomado en general es al finalizar hubo otras preguntas en el chat que ya fui contestando les decía también que el perfil del estudiante de este diplomado es el público en general entonces para las personas de licenciatura que van empezando su licenciatura ya sea en relaciones internacionales en historia etcétera no hay ningún problema pueden ingresar y les aseguro que este diplomado va a enriquecer bastante su formación profesional en el chat les voy a poner de todas formas mi teléfono bueno hay dos preguntas más un segundo el horario de clases es todos los miércoles de tres a siete de la tarde solo habrá dos lunes también que tendremos sesiones yo les enviaría las las fechas por de estos dos lunes a su correo el el ID del diplomado sería el mismo el viernes les voy a estar enviando también a los que ya están inscritos la forma de acceso al diplomado y si si es posible tomar el el diplomado asíncrono yo cada cada jueves voy a estar subiendo los videos de las sesiones incluso si están tomando el diplomado en lo que es streaming indirecto en caso de tener alguna duda yo los pongo en contacto con los ponentes el el diplomado digo empezamos en línea justamente por la situación que vivimos actualmente sin embargo es un diplomado que estaba programado para ser presencial y en línea entonces si llegamos a cambiar a semáforo verde a lo largo del diplomado podemos comenzar las sesiones presenciales pero también tendremos las sesiones en línea el mismo viernes también les enviaré la forma de acceso a la bibliografía de cada uno de los módulos me están pidiendo que mande información a un correo les voy a mandar también la información a ese correo déjenme un segundo nada más lo apunto Javier mientras que retomas la palabra quería comentar que hay un tema también que nosotros abordamos y que creo que es también fundamental hemos incluido el tema de nuevas tecnologías entonces ahora también sin ellas no estaríamos iniciando este diplomado y vamos a ver también cuál es la forma en cómo se han ido desarrollando en el continente africano gracias gracias estoy en el proceso de apuntar los correos de las personas que me están pidiendo informes solamente un segundo y ahorita les contesto el resto sabes que Javier se me ocurre que si en el chat pones el correo para dar los informes y se escriben allá porque el correo ese tú lo contestas de alguna manera el de los informes y José Luis Maya también pueden dar los informes incluso también lo que cueste el diplomado las formas de pago y los que estén interesados también se les envía una ficha referenciada entonces el correo este cuál es ya lo puse en el chat de todas formas se los digo el correo es educon.uea arroba unam punto mx muy bien si pues vamos ajá si adelante me están preguntando la fecha límite para hacer el pago la fecha límite es el el 12 de agosto que justamente es cuando inicia el diplomado y las formas de pago el el diplomado cuesta 9600 pesos y se puede pagar ya sea de contado o en tres pagos diferidos de 3200 pesos siempre la condición para hacer estos tres pagos diferidos es que el primer pago esté cubierto antes de comenzar el diplomado creo que son todas bueno Michelle pregunta que tanto se estudian los conflictos armados en áfrica subsahariana no sé si el doctor jose luis gásquez quiera tomar esa pregunta creo que donde más se abordan es en su módulo bueno este si los abordamos en lo que concierne al periodo de sobre todo de la posguerra fría si los últimos 30 años los muchos de los conflictos internos de los estados que luego pues también se desbordan en una dimensión regional efectivamente si los abordamos pero estos también se abordan en el módulo de geopolítica en el módulo 5 de la que coordina la doctora Villarelo me parece que también hay se aborda esta temática entonces pues si se aborda en el módulo de estado nación se analizan los procesos algunos de ellos conflictivos en los que a través de los cuales se construye el estado poscolonial y también los conflictos llamados étnicos el doctor Peña el doctor Rubén Peña aborda esta dimensión de hecho su tesis doctoral versa sobre el conflicto sobre la dimensión étnica en el conflicto de Sudán a mí también se me había olvidado mencionar la última sesión del módulo 2 corre a cargo de Alberto Romero él es un antropólogo del CIESAS y que también cuenta con una estancia larga de investigación en Etiopía y él va a venir a hablarnos de rastafarismo y sus vínculos con el proceso de construcción del estado etíope entonces respondiendo a la pregunta nuevamente si se aborda la temática de los conflictos en el módulo 2 pero también en el módulo de geopolítica también se retoman desde otra óptica ¿no? muy bien pues muchísimas gracias José Luis estamos por terminar el tiempo yo les pediría están pidiendo la información el costo y todo eso por favor háganos llegar un correo ya se les puso educom.pue arroba unam.mx y todos todas sus dudas o todo lo que quisieran saber sobre todo las formas de pago con mucho gusto se las se las comunicamos por el correo y bueno yo con esto está por finalizar pues le daría las gracias a todos nuestros coordinadores en primer lugar a Rosa María Villarelo que es la coordinadora de este diplomado junto con José Luis Gásquez y Javier Sacristán y a quien nos han acompañado a Mónica Velasco a Paulina Berumen y Marco Reyes espero que no se me haya pasado ningún nombre pues les doy las gracias y sobre todo a todos ustedes a todos los los participantes que se dieron el tiempo y pues los esperamos dentro de ocho días los esperamos esperamos verlos la hora Javier esto se nos pasó es a es a las a las tres de la tarde de tres a siete de la tarde y a los que se vayan inscribiendo como a los que ya están inscritos el día viernes les voy a dar el manual de acceso tanto a la bibliografía como al al zoom del diplomado que no es el mismo ID que en el que estamos ahora bueno pues muchísimas gracias a todos y mándenos por favor nuestras las preguntas por favor a educom.puea arroba unam.mx pues muchísimas gracias Rosa María José Luis Gásquez Marco Reyes Javier Mónica Paulina y todos los que nos acompañan de aquí de del del staff del del PUEA muchas gracias y hasta luego hasta luego gracias a todos bienvenidas y bienvenidos chao bienvenidos